Un gusto poder acompañarles el día de hoy y poder compartir este espacio con tantos padres de familia, tantas mamás, tantas personas que el día de hoy se están uniendo aquí con nosotros. Mi nombre es Zarete Díaz y yo vengo aquí representando a la asociación que llamamos ACSI que sus siglas significan Association of Christian Schools International y si usted está aquí el día de hoy es muy probable que sus hijos o su hijo vaya a uno de los centros educativos que forma parte de la asociación de ACSI. Si están aquí y tal vez están haciendo homeschool o están en un sistema diferente o sus hijos no pertenecen a un colegio que esté asociado con ACSI está bien porque nosotros le damos la cordial bienvenida y estamos muy contentos que nos acompañan el día de hoy. Yo veo que ya muchos de ustedes nos están escribiendo en el chat y se están uniendo aquí con nosotros. Les voy a compartir mi pantalla en un momentito. Las clases continúan en casa y lo que vamos a compartir el día de hoy son algunas ideas, algunas herramientas y la verdad acerca de la educación que sucede en casa, que sucede en el colegio, que sucede en todos lados. Vamos a dar inicio a esta sesión. Yo voy a apagar aquí el chat por un momento para poder ya enfocarme y poder comunicarme con ustedes. Pero cualquier duda que surja, pues voy a ir haciendo pausas que podemos ir haciendo preguntas que surjan en el chat o también los panelistas, si hay alguna interrupción o algo, pues ellos ya tienen la instrucción que pueden entrar, interrumpir y hacer cualquier pregunta. Pero bueno, ¿por qué estoy aquí acompañándoles el día de hoy? Yo además de trabajar en AXVI, también trabajé como maestra durante muchos años, pero ahora pues soy mamá y es muy interesante porque mi hija tiene 10 años. Sin embargo, yo tengo dos años de ser mamá y la razón de eso es porque Alicia, que es mi hija que ustedes ven ahí, ella vino gracias al milagro de la adopción que hace unos años a nuestra familia y ahora ella ha sido alguien que ha retado mi identidad como maestra, podría decirlo, porque como les decía anteriormente, yo venía con un trasfondo de educación, yo trabajé como maestra durante muchos años en colegios aquí en Guatemala, colegios cristianos, luego trabajé en AXVI capacitando y hablando con maestros, además de eso soy catedrática de una universidad donde también hablo con maestros, entonces podríamos decir que en cuanto a la pedagogía y la enseñanza siempre ha sido mi pasión y yo estoy segura que aquí nos acompañan muchos padres de familia, muchas mamás que también les encanta enseñar, algunas quizás son maestras o algunos son maestros, entonces saben lo que significa enseñar, pero cuando ya se trata de nuestros hijos hay ciertas dificultades, hay retos que surgen y más en este tiempo. Ahí como pueden ver a Alicia, yo por un momento o por un tiempo hice un poco de homeschooling con ella, especialmente al inicio cuando estábamos tratando de nivelarla a ella un poco para poder que ella ya pudiera entrar a un sistema escolar formal y como ven a veces nos toca ser muy creativos en la enseñanza en la casa, como ven ella está usando ahí un vestido de gala, tiene como acompañante a un muñeco y ella hizo un dictado que tenía que ver con canales de YouTube que a ella le gustaba ver en ese entonces, entonces les traigo esto, o quise compartir esta foto porque para mí ilustra mucho de lo que es la educación en casa, no tiene una formalidad como tal como lo tienen los centros educativos, pero el día de hoy no venimos a hablar de homeschool o meramente educación en casa, porque la situación que muchos de nosotros estamos viviendo es que nuestros hijos están en casa, pero siguen siendo parte de un sistema escolar, siguen siendo parte de su centro educativo, de su escuela, entonces estamos nosotros los papás como en medio de participar en este proceso educativo de nuestros hijos, sin embargo sentimos que tal vez no tenemos el total control de eso, casi el 70% está indicando que los hijos están teniendo dificultades en su proceso de aprendizaje, aunque siempre está el 33% de los papás que dicen no puedo enfocarme en mi propio trabajo y yo les quiero compartir algo acerca de de estas preguntas. Esta es la lucha en la que yo me encuentro muchas veces, diez veces al día, todos los días. Hay una lucha entre estoy frustrada como mamá porque mi hija no está tal vez aprovechando su tiempo de aprendizaje de una forma óptima, pero también está la parte de mí, es la parte que a mí no me gusta admitir y creo que como papás no nos gusta admitir que el tener a los hijos en casa, ya sea que estén ahí conmigo o que yo esté fuera de la casa y estoy trabajando pero estoy preocupado por mis hijos porque están con una niñera o están con alguien más, no me permite a mí enfocarme en mi trabajo y es un pensamiento real que surge en la mayoría de los que estamos aquí. Les quiero compartir unas frases sobre esto para abordar lo que es la verdad de este tema y es la verdad sobre nuestro rol como papás. Aquí venimos a dar las ideas, gracias a presentarles algunas herramientas, pero también venimos a hablarles la verdad y la verdad de lo que Dios quiere que reconozcamos en este tiempo de pandemia porque la realidad es que nosotros no podemos hacer mucho para cambiar la situación actual. Ya llevamos más de un año en nuestras casas, la mayoría haciendo completamente virtual la educación y apoyando a nuestros hijos, muchos tuvimos que pasarnos de trabajar en una oficina, trabajar en casa también, algunos ya han retornado a la oficina, otros no, pero la realidad del asunto es que no hay mucho que nosotros podamos hacer para cambiar la situación. Yo quisiera venir y decirles a todos ustedes, no se preocupen, ya en cinco días sus hijos regresan a clases y todo regresa a la normalidad y ya no se tienen que preocupar. Al final vemos que el Señor no ha permitido eso, el Señor ha permitido que esto siga, que esto continúe, que esto persista, a pesar de la frustración que me ha causado, a pesar de que mis hijos me estén desenfocando en mi trabajo, a pesar de que mis hijos están teniendo estos problemas en el proceso de aprendizaje, el Señor ha permitido esto. Entonces, la lucha entre estas dos ideas que me frustran está ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay una batalla diaria en nuestros corazones que ocurre constantemente y esto lo pone Paul David Tripp en su libro, La crianza de los hijos. Ustedes lo pueden buscar y hay una frase que me encanta en el primer capítulo de este libro, en donde él habla de esta lucha interna que tenemos nosotros entre nuestra paternidad, nuestra maternidad y nuestros deseos como trabajadores de oficina o como encargados de un empleo o como amas de casa que tienen también trabajo que hacer en el hogar. Y les voy a compartir lo que dice, dice, constantemente estamos divididos entre lo que queremos y lo que Dios quiere. Hay una batalla en donde nosotros queremos hacer lo que Dios quiere, pero también por otro lado queremos lo que nosotros queremos. Entendemos que la pandemia es algo que el Señor ha permitido. Él ha permitido que estemos encerrados en nuestras casas, pero también queremos hacer lo que nosotros queremos, que es ir a ver a nuestros amigos, llevar a nuestros hijos a la escuela, es llevarlos al parque quizás y no podemos. Constantemente estamos dejándonos llevar por lo que nosotros pensamos que es lo mejor y después por lo que Dios dice que es mejor. Nuevamente, contrastes. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nuestros hijos? Es muy diferente a lo que Dios dice que es mejor para nuestros hijos. Quizás nosotros pensemos, es mejor que mi hijo esté en el colegio, esté en la escuela y que vaya y que esté con sus amigos y que yo esté en mi trabajo porque necesitamos ese espacio apartado los dos. Pero no es necesariamente lo que Dios dice que es mejor. Y ahorita, pues el Señor ha permitido esto por algo. Quizás Él esté comunicando algo. En un momento estamos demasiado influenciados por los valores de la cultura a nuestro alrededor y en otro momento somos muy serios en nuestra convicción de que la forma bíblica de pensar debe moldear nuestra crianza. Nuevamente, como dice Pablo, que estamos divididos entre lo que quiere el espíritu y lo que quiere la carne. Estamos convencidos en lo que dice la Biblia sobre la educación, sobre la crianza, pero también muchas veces estamos influenciados por lo que dice nuestros amigos o lo que vemos en Facebook o lo que vemos en las redes o lo que esté haciendo la gente alrededor de nuestra comunidad. Y por último, y este es el que más me confronta a mí a nivel muy personal. Muchas veces queremos que nuestros hijos se comporten bien para que nuestras vidas sean más fáciles, mientras que otras veces aceptamos que la paternidad o la maternidad es una batalla espiritual. Y definitivamente yo caigo mucho en querer manejar y controlar las conductas, las emociones, las reacciones de mi hija de tal forma que facilita mi vida, que hace que mi día sea más fácil, que fluya mejor, que no hayan interrupciones. Pero también tengo que admitir que muchas veces estas interrupciones es lo que permite que pueda trabajar en el corazón de mi hija. Porque al final hay una batalla espiritual, una dimensión que nosotros no podemos del todo controlar, pero el Señor nos usa como instrumentos, nos usa como instrumentos de gracia y de amor para alcanzar los corazones de nuestros hijos, para hablarle al corazón de nuestros hijos, para apuntarlos a la verdad y muchas veces no queremos hacer ese trabajo porque estamos muy ocupados en lo que nosotros queremos hacer, en nuestras propias metas, en nuestros propios deseos, en nuestras expectativas de lo que es una vida familiar. Y tenemos que aceptar que eso no es lo que el Señor realmente pide de nosotros. Cuando nos pidió ser padres y madres, nos dio un rol, nos dio un rol muy único, muy especial, muy, pues muy claro en la Biblia. En lo que dice la Biblia, y yo les traigo dos pasajes, hay muchos pasajes que hablan acerca de nuestro rol en todo esto, pero les traigo dos de mis favoritos y es que dice, Deuteronomio 6, del 6 al 7, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, estamos llamados constantemente a enseñarles a nuestros hijos quién es Dios. No solamente en el tiempo que yo puedo o que me conviene o al final del día que ya terminé de trabajar, entonces ahorita puedo sentarme y hacer un devocional familiar con mis hijos. Es de educarlos, es de enseñarles constantemente, es de vivir la vida con ellos, mostrándoles quién es el Señor. Y si algo pienso yo o he visto en todo esto, es que el Señor de alguna forma ha usado esta pandemia, en algunos casos para restaurar esas relaciones, restaurar y reenfocar nuestra atención en decir, sí, este tiempo donde estamos apretados en la casa, donde quizás estemos constantemente en la presencia una de otra, el Señor lo ha permitido para recordarnos que es nuestro rol desde el inicio, el estar ahí, el poder educarles, poder enseñarles mientras estamos sentados trabajando, mientras mi hijo está en su clase, mientras se está bañando, mientras nos sentamos a comer, mientras estamos viendo tele. O sea, lo que dice este pasaje es vivir nuestra vida junto a nuestros hijos. Significa que nuestro rol es enseñarles la verdad de Dios, es enseñarles quién es Dios. El otro pasaje que les traigo, que nos recuerda también nuestro rol a educar a nuestros hijos es, ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. En Efesios 6, 4. Y definitivamente nos confronta porque no solamente es llenar sus cabezas o estar ahí hostigándolos y hablándoles y regañándolos, sino hay una manera de hacerlo en donde no los estamos enojando, no los estamos llevando a la ira, dice algunas versiones bíblicas, sino estamos acompañándolos en este proceso de vida, creando disciplinas, pero no solo disciplinas buenas y académicas o de deporte, sino en la instrucción del Señor, lo que el Señor quiere para la vida de nuestros hijos. Y qué privilegio poder hacer eso ahora, definitivamente no se siente así muchas veces. Y el día de hoy, si estás aquí conectado o conectada, estoy muy cargada de recordarnos esto, a cada uno de los que estamos aquí, recordármelo a mí misma, porque aquí donde me ven, yo también caigo mucho en esa batalla de corazón, en donde quiero hacer lo que yo quiero hacer, quiero completar mis proyectos, quiero completar mi trabajo o mi reporte o mis correos electrónicos, pero también quiero hacer la voluntad del Señor. Entonces, ¿dónde, hacia dónde nos estamos inclinando? ¿Vamos a hacer lo que busca nuestro corazón hacer o lo que el Señor está pidiendo que hagamos? Porque en la palabra de Dios es muy claro lo que Él está pidiendo que hagamos. Es muy clara la dirección que nos está dando en este tiempo y es de seguir educando a nuestros hijos. Y yo reconozco que aquí hay papás, como mostraba la encuesta, que no hacen homeschool o que están trabajando fuera de la casa. Y el que el papá esté trabajando fuera de la casa o la mamá esté trabajando fuera de la casa, no les quita esa responsabilidad de enseñarle a sus hijos. Y algo que quiero que quede claro no es que ustedes puedan venir ante los maestros y quitarles esa autoridad, porque en el momento que nosotros como papás, y quiero que me escuchen, el momento que nosotros decidimos ir a un colegio, inscribirnos a un programa académico, nosotros estamos ahí tomando la decisión de compartir y muchas veces delegar esa autoridad que Dios nos dio a nosotros a un centro educativo. Y por eso, y siempre lo digo, el escoger un centro educativo para nuestros hijos es una decisión muy importante. Es una decisión importante porque le estamos dando una gran parte de nuestra responsabilidad a este colegio, a estos maestros, a este director. Entonces, al seleccionar un colegio, una escuela, es importante que nosotros como padres de familia creamos mucho en la visión, en la misión de ese centro educativo. Y muchos padres de familia que vemos que están conectados también han decidido no entregarles esa responsabilidad a un centro educativo o a otras personas, entonces deciden hacer homeschool. Pero también cuando adquieren un material de homeschool o ingresan a un sistema de homeschool, estamos de alguna forma también buscando esas herramientas que nos ayuden a hacer ese rol. Estamos confiando en un sistema, estamos confiando en personas que diseñaron un material curricular. Claro, muchas veces con esa opción de poder formarlo a nuestra manera o moldearlo a nuestra cultura familiar. Y esa es una de las ventajas de homeschool. Pero también hay formas de hacerlo con los sistemas escolares formales. Ahí pueden ustedes hacer sus preguntas. Veo yo que ya están entrándonos muchas preguntas respecto a eso y espero que ahí nos estén apoyando nuestros panelistas en responderles ahí. Pero lo primero que yo les quiero recordar el día de hoy es esto. Aceptemos nuestro rol de enseñanza y aceptémoslo con gozo. No, no, hay muchas veces donde yo le hablo a mi hija y yo le pido que ella sea obediente en apagar la televisión o venirse a sentar a comer. Y muchas veces lo hace, pero lo hace con una cara así amargada. Y yo estoy trabajando en ella recordándole, obedecemos y obedecemos con un corazón contento. Porque la obediencia con mala gana, decimos aquí en Guatemala, pues ya no es una obediencia bien recibida. Entonces, de la misma forma, aceptemos, seamos obedientes, pero hagámoslo con un corazón contento. Pero esto no significa que, bueno, entonces que ya los saco del colegio o los paso a homeschool. ¿Qué hago? Yo no puedo hacer homeschool, tengo que seguir trabajando en el colegio, pero ya no los aguanto en la casa porque están ellos desesperados. Y reconocemos que en esta primera parte estamos abarcando la pregunta sobre esa frustración que sentimos al no poder enfocarnos en el trabajo. Pero nuestro trabajo incluye la educación de nuestros hijos, no es algo por aparte. Y aquí está Carol, que es una de mis amigas muy cercanas, que es alguien que me lo vive recordando. Ella es alguien que siempre me está recordando que el educar a mi hija, que el pasar tiempo con ella, el enseñarle, el ver una caricatura con ella, el jugar muñecas, todo eso también es parte de mi trabajo en la enseñanza. No es algo por aparte, es algo que forma parte de mi trabajo. Pero venimos también a darles, y veo que ya nos va quedando corto el tiempo, pero quiero dejarles con dos ideas que nos pueden ayudar y para facilitar este tiempo de casa. Porque sabemos que es un tiempo tenso, sabemos que hay muchas frustraciones, hay mucho estrés que están viviendo nuestros hijos, hay mucho estrés que estamos viviendo nosotros. Entonces, ¿cómo podemos cubrir esa necesidad que tienen nuestros hijos de seguir aprendiendo? ¿Cómo podemos nosotros apoyarles en este proceso sin morir en el intento? Entonces, les traigo dos ideas y una herramienta que espero yo que les pueda ayudar a reenfocar algunas de nuestras frustraciones. La primera idea que yo les traigo es de simplificar. Yo creo que muchas de las frustraciones que nosotros podemos sentir como papás es en pensar que hay mucho que nosotros tenemos que hacer. Hay muchas tareas que hay que supermitar, hay muchas tareas en casa que hay que hacer, hay ropa que lavar, hay platos que lavar, hay comidas que hay que preparar, están los reportes que tengo que hacer, están los reportes que tengo que entregar de la oficina, etcétera, etcétera. Y las tareas se vuelven casi montañas altas que pensamos que no podemos escalar. Y no tiene que ser así necesariamente. Yo creo que algo que he aprendido yo en estos años, no solo de ser mamá, sino incluso de ser maestra, es que nosotros tenemos que simplificar la vida lo más que podemos. No armar muchos nudos, no ponerle muchos elementos al asunto, sino tratar de mantener las cosas más simples que podamos. Y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Créanme que lo sé, pero podemos empezar con simplificar nuestros espacios físicos. Vean alrededor de su casa, yo estoy viendo alrededor de la mía y veo un gran desorden en este momento porque corrimos un poquito para poder estar aquí el día de hoy, pero vean alrededor de ustedes y vean qué materiales de exceso quizás están acumulando en sus hogares. Porque podemos, hay formas de simplificar nuestros hogares, nuestras casas, nuestros espacios físicos. A veces hay que regalar un poco más de, tenemos mucha ropa que lavar, entonces tal vez es porque estamos acumulando mucha ropa. Quizás hay muchos platos que hay que lavar, pero es porque tenemos una gran cantidad de platos. Y podemos tal vez ir simplificando, ir eliminando el exceso que nosotros tenemos en nuestros espacios. También tenemos que simplificar nuestras metas y nuestras expectativas. Y aquí es en donde ya entramos a la parte académica que yo les puedo compartir. Nuestros hijos puede ser que estén cursando muchas tareas, estén teniendo ellos también mucho trabajo que hacer. Están conectados tal vez muchas horas al día o están recibiendo muchas lecturas o muchas hojas de trabajo. Yo creo que a veces tenemos que empezar nosotros por ayudar a nuestros hijos a que ajusten un poco sus metas y sus expectativas. Si nuestros hijos son hijos que normalmente eran muy cumplidos con todas sus tareas, muy juiciosos dicen en Colombia en poder abarcar todas las tareas que hay que hacer, quizás vemos que esto está causando un gran estrés en la vida de ellos. Podemos nosotros venir a ayudarles a simplificar un poco sus metas, en decir, bueno, tal vez no vas a sacar 100 en todas las materias, pero puedes enfocarte en una o dos en las que sí quieres trabajar y desarrollar y las otras tal vez no vas a sacar 100. Tal vez no vas a poder entregar todas las tareas que tú quisieras, pero vas a seguir trabajando en ellas lo más que puedas. Podemos simplificar las metas y las expectativas, no solamente académicas, sino también en la casa. Tal vez hay una expectativa de que nuestra casa esté nítida todo el tiempo y tal vez no va a estar nítida todo el tiempo, pero podemos ir simplificando un poco esas metas y expectativas. Otro tema es simplificar los compromisos que nosotros podemos tener con nuestro trabajo. Podemos comenzar por ahí. Esta es una decisión muy personal y nosotros no venimos aquí a recetarles alguna fórmula mágica que venga a solucionarles todos sus problemas, pero simplemente elementos que pueden hacerlos a ustedes reflexionar. Quizás de parte del trabajo ustedes tienen que ver si pueden simplificar algunos de los compromisos y algunos de los proyectos en los que están involucrados y poder ir minimizando eso un poco. Nuevamente, es una decisión muy personal que cada quien tiene que evaluar, pero hay compromisos laborales, hay compromisos personales que podemos ir ahí evaluando. Los horarios también, eso es algo que yo traigo aquí sobre la mesa porque les voy a compartir que esto fue algo que yo solicité personalmente en el centro educativo donde está mi hija. Esto no lo trabajan en todos los colegios, pero si vemos que hay un horario bastante rígido en el centro educativo de mi hijo que está abrumando un poco a mi hijo, quizás podemos ayudar a nuestros hijos simplificando su horario en decir, bueno, hay cuatro periodos de matemática, vamos a tal vez entrar solo a tres o vamos a entrar a dos. Y yo sé que suena un poquito, puedo decir yo, contradictorio porque nosotros trabajamos con colegios cristianos, pero al final recuerden, padres de familia, ustedes están velando por la salud de sus hijos, están buscando simplificar un poco más la vida de ellos y trabajar en los horarios de sus hijos es algo que pueden ustedes venir con los maestros, con los maestros, con los directores del centro educativo y poder platicarlo. Van a ver ustedes que hay muchos centros educativos, muchos directores, muchos maestros que van a entender esto, que quizás ustedes dicen, ay no, es que la maestra de mi hijo nunca va a permitir que ella falte a una clase. Si ustedes se acercan y tienen una comunicación abierta, puede ser que les sorprenda la respuesta de sus maestros. Simplificar tareas, como les decía, tal vez no completar todas las tareas que sean necesarias del hogar o del centro educativo, pero saber cuáles son las que vamos a enfocarnos en trabajar y trabajarlas bien. Esto por supuesto es cuando hay un exceso y vemos que esto está llevando a la ira a nuestros hijos y quizás tengamos que ayudarles a ellos a simplificar. Entonces, estas son las formas que ustedes pueden tratar de simplificar. Nuevamente, no es una fórmula que les funcione a todos ustedes y no estoy diciendo que todo esto resuelve todos los problemas, pero es algo para que ustedes puedan reflexionar y considerar y tomar en cuenta con su familia. La segunda idea que yo les traigo, si la primera fue simplificar, es conectar. Y aquí nosotros queremos que ustedes recordemos bien la verdad bíblica que nosotros trajimos sobre enseñar a nuestros hijos, sobre hablarles acerca de la palabra de Dios y apuntarlos a la verdad. Pero cómo podemos hacer eso si no estamos conectados emocionalmente a nuestros hijos? Y yo les puedo hablar de esto por la experiencia que yo tengo con mi hija, en donde ella no nació de mi vientre naturalmente, sino ella. Fuimos unidos como familia hace unos años y tuvimos que construir este apego, esta conexión emocional y algo que hemos leído y aprendido con mi esposo es que esto es vital para la lectoescritura y los procesos de matemática. Este apego emocional con los papás, esta conexión emocional que pueda haber entre los hijos y sus padres es vital para el aprendizaje. Es necesario, es algo que sí afecta. Entonces, ahorita que ellos están en casa, nosotros podemos aprovechar ese tiempo para crear estos lazos, que en inglés se llama bonding, que es apego, es la traducción, pero es poder crear esas relaciones que quizás no hubiera podido pasar si ellos están todo el tiempo fuera de la casa, en la escuela o todo el tiempo fuera de la casa con sus amigos. Y todo esto comienza con escuchar, escuchar a nuestros hijos, que es algo que para mí es muy difícil porque quienes conocen a mi hija, saben que mi hija habla con todos, habla todo lo que ella quiere, les cuenta acerca de todo de su vida. Ella prácticamente todos los secretos de la familia, ella los cuenta muy abiertamente porque le encanta platicar. Y he tenido que aprender a escucharla. He tenido frustraciones a veces porque a veces ella me está contando de un sueño, me está contando de algo que pasó con una su amiguita, o me está contando sobre una caricatura, y yo digo, Dios mío, yo tengo que sentarme aquí y escuchar y fingir que me interesa. Sí, tengo que sentarme y bueno, no fingir que me interesa, pero mostrar un interés por lo que ella está diciendo. Es importante esto de escuchar. Participar en sus intereses, que para mí eso ha significado sentarme muchas veces a ver una caricatura que no me interesa, y sentarme y verla con mi hija y platicar con ella de la caricatura, porque como les dije, ella es platicadora, y participar en lo que a ella le gusta. Me ayuda a conectar con ella. Ustedes tienen que descubrir cuáles son esos intereses de sus hijos y lograr participar en esos intereses, aunque no sean propios suyos, pero lograr buscar ese interés. Darle el tiempo y espacio a cada hijo. Esto aplica a las familias que tienen más de un hijo. No había muchos que tuvieran más de cuatro, pero sí hay muchas familias que tienen muchos hijos y quizás piensan que vamos a llevarlos todos al zoológico, vamos a llevarlos todos al parque, vamos a todos a hacer una noche de películas. Claro, este tiempo en familia es muy importante, pero también es muy importante el poder tener ese tiempo individual con cada uno. Y definitivamente conocer y establecer una relación con los amigos y el mundo de nuestros hijos. Conocerlos, hablarles, nos ayuda especialmente ya en la adolescencia poder conectar o seguir conectados con nuestros hijos. Como les decía, les traje estas dos ideas. Simplificar y conectar nos ayuda a poder no matarnos en este tiempo que estamos todavía nosotros con los hijos en casa mientras ellos están en el colegio. Aprovechemos bien esos espacios. Ya cuando hayamos simplificado algunos asuntos de tareas y expectativas, nos da este espacio para conectar con ellos. Y esto es valioso, esto es importante poder hacerlo en este tiempo, invertir en la vida de nuestros hijos. Pero también les traigo una herramienta que espero yo que les ayude, que es el secreto de la docencia, de las maestras, en por qué muchas maestras, muchos maestros logran el aprendizaje. Y es porque no conozco a un maestro, a un profesor que no trabaje con un plan semanal o con un plan de lección. La mayoría lo hacen de forma semanal. Y es decir, que ellos ponen en cada semana, en cada día, qué es lo que van a ellos enseñar, qué es lo que los estudiantes van a aprender, qué contenidos van a usar, qué recursos van a usar. Hay diferentes formatos de planes semanales. El plan semanal lo podemos aplicar nosotros no usando un contexto educativo per se, pero definitivamente usar la misma herramienta para ayudarnos a nosotros a organizar nuestro tiempo. El plan semanal nos ayuda a nosotros a establecer rutinas predecibles que necesitan nuestros hijos durante este tiempo. Si ustedes no han establecido rutina, no esperen hacerlo, porque definitivamente es algo que se necesita en este tiempo. Y si tienen preguntas sobre rutinas para niños, rutinas para adolescentes, pueden ustedes ahí escribir sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. El plan semanal nos ayuda a tener claridad de lo que tenemos que hacer cada día. Y esto definitivamente, el saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer cada día o cada semana, ayuda a que nuestra mente tenga un respiro para poder atender ya a esas tareas. Muchas veces nos estresamos mucho porque cada día nosotros estamos viendo, bueno, qué es lo que toca hacer ahora. Y entonces el proceso mental de tener que planificar nuestro día en el momento y luego hacer esas tareas es bastante fuerte. Entonces esto nos ayuda a liberar un poquito nuestra mente. Ana Ávila es una escritora de México que vive aquí en Guatemala. Ella tiene un blog. Si no la siguen en Twitter, busquenla en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales. Pero Ana Ávila es alguien que ha estudiado mucho el tema de productividad y productividad desde el punto de vista bíblico. Entonces, si a ustedes les interesa mucho el tema de planificación semanal, de organizar el tiempo, de productividad en general, pues les animo a que lean este libro que se llama Aprovecha Bien el Tiempo, pero que también busquen a Ana en sus redes sociales. Ella tiene talleres y cursos y otras capacitaciones e ideas que ella da. Pero ella, en cuanto al tema del plan semanal, dice que hay tres pasos sencillos que podemos hacer. Neutralizar, que significa poner todo en orden, toda la información que nosotros tenemos que hacer para la semana. Luego, el segundo paso es evaluar. Neutralizar significa priorizar lo que es importante completar en esta semana, en qué me voy a enfocar, en qué tareas, en qué asuntos debo de enfocarme. Y luego, el último paso que tiene que ver con ya planear, definir qué es lo que vamos a hacer a lo largo de cada semana. Y no voy a detenerme mucho en este punto, pero si ustedes tienen preguntas sobre la planificación semanal, pues podemos nosotros ahí apoyarles. Igualmente pueden ahí colocar sus preguntas y respuestas, que gracias a Dios nos acompaña Carol de Rosy, que ella trabaja con Ana Ávila en estos cursos, en estos talleres y les puede dar ahí algunas ideas. El plan semanal puede lucir muy diferente para cada persona. De hecho, yo lo trabajo de forma, por escrito en mi cuaderno. Les puedo enseñar un ejemplo de cómo luce mi cuaderno. Y yo les vengo a compartir una plantilla que quizás puedan servirles. Ahí les vamos a mandar la plantilla también por correo. Pero el plan semanal les puede ayudar a delimitar las tareas que tienen que ustedes hacer cada día. Qué tareas tienen que cumplir también con sus hijos. También los planes semanales pueden ser de alimentación, de actividades que pueden hacer con sus hijos, de reuniones. Yo utilizo mi cuaderno y utilizo un formato muy similar al que les estoy enseñando aquí, donde por un lado tengo yo mis reuniones, mis citas, mis actividades, y por otro lado tengo las tareas que tengo que completar. Y parece como algo sencillo, pero estoy segura que hay muchas personas aquí que no nos sentamos a trabajar este tipo de planificación, este tipo de ordenamiento de nuestra semana. Y créanme que el sentarse a hacer esto nos ayuda a organizar nuestro tiempo, poder enfocarnos en esto que acabamos de hablar hace un momento, en conectar con nuestros hijos. Como ven aquí, tengo por ejemplo, esto no son mis tareas, pero lo puse como ejemplo. Digamos, aquí hay una reunión de padres de primera o primaria. Hay una cita de uno de los hijos para ir al dentista. Aquí se planificó algo del trabajo, pero también se planificó una noche de película en familia. Y se planificó, por ejemplo, también algo del trabajo, pero también un playdate con uno de los hijos. Y aquí, como pueden ver, también hay tareas que tienen que ver con el trabajo, completar reportes, pero también hay tareas que tenemos que nosotros cumplir con nuestros hijos, como repasar fracciones con uno de los hijos. Entonces, el poder tener un plan semanal nos ayuda a nosotros a tener ese sentido simple de orden y saber a qué les tenemos que dar prioridad en esa semana. No solo en nuestro trabajo, sino recuerden que nuestro trabajo no es solamente la profesión que estoy ejerciendo o la oficina a la que tengo que ir, sino nuestro trabajo incluye eso y más. Incluye el educar a nuestros hijos y más. Porque nosotros, recuerden que fuimos llamados no solamente a ejercer nuestro rol como doctores, sino también a educar a nuestros hijos, también a ser esposo, también a hablar las buenas nuevas con las personas a mi alrededor. Y en este momento las personas a mi alrededor, ¿quiénes son? Son mi familia. Y son las personas principales que tienen que escuchar las buenas nuevas de mí. Entonces, esta frase me encanta, nuevamente lo tomé también del libro de Ana, en donde dice, muchas personas piensan que les falta motivación cuando en realidad lo que les falta es claridad. Y quizás nosotros nos sentimos muy poco motivados ahora como papás trabajando en casa, teniendo a los hijos en casa. Pero lo que queremos nosotros darles a ustedes el día de hoy es no solo recordarles su rol importante que tienen, sino también darles un poco de claridad en cuanto a lo que es importante hacer en este tiempo. Que no venimos a hablarles meramente de cómo trabajar fracciones con sus hijos, o cómo trabajar en la lectoescritura, que ciertamente son elementos importantes. Y si tienen preguntas de eso, pueden hacerlo en este tiempo. Pero también venimos a recordarles y darles una imagen clara sobre cómo debe de ser este tiempo en casa. No tiene que ser sufrido, no tiene que ser terrible, sino puede ser un tiempo maravilloso, en donde retomamos mucho nuestro rol como papás. Y podemos nosotros apoyar a nuestros hijos en casa. Repasemos lo que vimos el día de hoy. Yo sé que el tiempo es muy corto, pero vamos a dar un tiempo, unos minutos más, para responder preguntas también al final, si el tiempo no lo permite. Hablamos de la verdad. Lo que Dios quiere que enseñemos a nuestros hijos es la verdad de quién es Él. Es apuntarlo a Él. Y eso lo podemos hacer por medio de las materias. Podemos nosotros usar la matemática para apuntar a nuestros hijos a Dios. Podemos usar las ciencias naturales para apuntar a nuestros hijos a la verdad de quién es el creador. Podemos apuntar, podemos usar el lenguaje para enseñarles a nuestros hijos cómo el lenguaje nos apunta al Señor. Cada materia habla algo acerca de quién es nuestro creador, porque Él fue el que creó esas disciplinas que nuestros hijos están estudiando ahora. Así que enseñamos con nuestras vidas, enseñamos con entusiasmo. Este término nosotros en AXI le llamamos integración bíblica. Y es cuando integramos la Biblia en cada área de la Biblia. Y en AXI nosotros le enseñamos a los maestros cómo hacerlo, pero quizás es tiempo que le enseñamos a los padres de familia también cómo hacerlo. Bueno, les hablamos de dos ideas que queremos que se lleven, que es simplificar y conectar en este tiempo. Y la herramienta que nosotros queríamos compartirles es acerca del plan semanal. No nos cansemos, padres de familia, de hacer el bien. No se cansen de trabajar en la vida de sus hijos. No se cansen de sentarse a hacer esas tareas con ellos. No se cansen de hablarles de la verdad de quién es el Señor, de quién es su Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de una depresión en la adolescencia, a pesar de un berrinche de terribles situaciones que ocurren a diario en nuestro hogar. Porque en su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. No se desanimen, padres de familia, porque hay mucho que hacer, pero no están solos. El Señor está con ustedes en cada paso del camino. Así que espero que lo que nosotros hayamos compartido el día de hoy sea de mucha utilidad para ustedes, que puedan tomar todo esto y reenfocarlo para la situación que viven actualmente como familia. Porque aquí nuevamente tenemos familias de todo tipo que tienen diferentes necesidades. Y antes que se desconecten y antes que pasemos a un tiempo de preguntas y respuestas, nosotros queremos solo hacerles una última pregunta que tenemos el día de hoy. Bueno, de hecho son dos más. y es el conocer un poco del tipo de preparación que... Permítanme, creo que vamos a lanzar este mejor. Queremos saber qué tipo de... Si esto es algo que a ustedes les interesa seguir capacitándose. Si a ustedes les gustó el tema, si es algo que les interesa a ustedes tener sobre capacitación. Muchas veces como padres de familia no recibimos mayor capacitación. Nadie nos prepara para ser papás. No hay cursos en la universidad o en el colegio, ni siquiera cómo criar a nuestros hijos. Pero sí hay materiales, hay recursos y hay formas que nosotros podemos recibir esa capacitación. Y nosotros queremos saber si esto es algo que a ustedes les interesa. Si es algo que les gustaría recibir más información. Si no, pues está bien. Pero ahí en AXI nosotros estamos preparando cursos, estamos preparando más capacitaciones como estas, más talleres un poquito más amplios. También queremos nosotros apuntarnos a ustedes, quizás a los recursos o a las personas o a los talleres en donde ustedes pueden recibir este tipo de capacitación. Y para eso, pues queremos nosotros saber qué es lo que les interesa, qué es lo que quisieran ustedes recibir más, dónde consideran ustedes que necesitan más ayuda. Así que vamos a dejar ahí un rato la encuesta para que puedan ustedes verla. Y vamos a dejar un tiempo también para preguntas y respuestas ahorita al final, en caso que quieran responder algunas preguntas. Recuerden que tenemos casos muy específicos. Quizás no podemos darle una solución a cada uno de ustedes, pero espero que en el espacio de preguntas y respuestas hayan podido ustedes encontrar algunas respuestas. Vamos a darles una leída en caso que podamos apoyarles aquí mismo con alguna respuesta. Vamos a cerrar la encuesta en un momento. Si tienen alguna pregunta o algo que quisieran agregar en este momento, pues todavía estamos aquí. Y nuestros panelistas y nuestros panelistas siguen conectados y nos pueden seguir apoyando con alguna pregunta, algunas respuestas. Si tienen alguna pregunta para mí, también voy a estar viendo aquí el espacio de preguntas y respuestas. Si hay una opción o un tema que no está, digamos, aquí en la encuesta, pero a ustedes les gustaría que nosotros incluyamos en alguna capacitación, pueden escribirlo también en el chat. Gracias. Gracias. Bueno, veo que ya hay algunas preguntas que están entrando ahí, veo que ya algunos panelistas están respondiendo algunas de estas por escrito. Voy a darle finalizar a la votación en un momento para que podamos ya entrar al espacio de preguntas y respuestas. Yo sé que ya nos pasamos cinco minutos. Vamos a únicamente estar cinco minutos más quizás o unos minutos más para poder responder sus preguntas. Y plantear su pregunta. Entonces veo dos manos levantadas en este momento. No sé si son personas que quieren hablar. Vivian, tal vez tú me apoyas con esta parte en habilitar micrófonos. Y ver si alguno de ustedes se anima a hablar, a mandar alguna pregunta. En vos, al taller levantaron más manos. Así que Vivian, si me ayudas a esta parte. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación al taller. La verdad, muy interesante y muchas herramientas que voy a tomar para implementar en la vida de nuestros hijos. Bueno, pues, solo una pequeña consulta. ¿Cómo puedo motivarlos acá desde casa? ¿Verdad? Porque yo pues tengo que salir a trabajar, mi esposa también. Ellos se quedan solos. Entonces hemos tenido pues un poquito de problemas, ¿verdad? En ese sentido. Pues ahorita pues con el varón, pues bendito sea mi Dios, ahí va. Pues con la nena pues hemos tenido un poquito de problema. Con la pequeña es tres años menor que el varón. Tiene doce años, el varón tiene quince. Y también con otra consultita. ¿Cómo puedo? Porque ya el varón ya entra a carrera. ¿Cómo puedo inducirlo o llevarlo? O no sé cómo, para ver qué carrera él puede elegir. Porque es algo crucial en la vida de uno, ¿verdad? Solamente. Gracias. Buenas noches. Dios los bendiga. Gracias, Manuel. Gracias por su pregunta. Sí, definitivamente son hijos que están en edades de la adolescencia. Entonces, no sé, vi que ya Jenny nos abrió ahí la cámara. No sé si quieres responder a esta pregunta o alguna otra de las panelistas o uno de los panelistas. Estoy, aquí estoy. Saludos, hermanos. Una bendición para cada uno de ustedes. La cantidad de preguntas que tenemos es verdaderamente impresionante y eso nos evidencia la necesidad que tenemos de estar constantemente conectándonos y ayudándonos mutuamente porque estamos todos en el mismo barco tratando y buscando la posibilidad de mejorar todo el entorno educativo de nuestros hijos. Contestando, hermano Manuel, es muy importante ayudar a nuestros hijos a entender que nuestros talentos, esos talentos especiales que Dios nos ha dado, van muy de la mano a la hora de elegir una carrera profesional. Estoy pensando en los muchachos mayores, en los que están ahorita en, sería décimo, onceavo, doceavo grado, que se encaminan a encontrar carreras profesionales. Que muchas veces, y son los que están sufriendo muchísimo en este tiempo porque ellos eran los que tenían las mayores conexiones, algunos de ellos de muchos años en sus colegios. Entonces, parte de lo que ustedes tienen que hacer es hablar con su centro educativo porque hay infinidad de recursos que se pueden ofrecer. Las universidades en algunos países abren tiempos para evaluar y ayudar a los estudiantes a identificar cuáles son aquellas opciones de carrera que pueden tener. Pero no nos olvidemos formar a nuestros hijos para servir y para que todo lo que tienen como dones y talentos sean usados en el servicio del Señor. Mi recomendación sería, hablen con los directores de los colegios donde sus hijos están asistiendo y busquen cuáles herramientas están disponibles en las instituciones donde están sirviendo o en los países en los cuales están completando su carrera. Es una respuesta quizás un poquito simplista, pero tenemos las herramientas, hermanos. Muchas veces lo que sucede es que nos aturdimos y nos agotamos, como vivimos agotados, ¿verdad? Y los niños viven irritados. Entonces, son dos elementos que no nos ayudan a pensar algunas veces con soluciones muy sencillas y muy prácticas que son lo que recibimos en el día de hoy. Gracias. 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 Excelente consejo y definitivamente muy importante esa rutina. Yo he visto la diferencia en establecer rutinas claras con con mi hija y veo resultados positivos en poner esas rutinas claras. Veo que hay algunas preguntas. Veo que hay algunas preguntas y solo quiero mencionar algo sobre algunos comentarios que he visto sobre quejas sobre el colegio y cómo manejar esa frustración con con el colegio con maestras. Gracias. 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 Me gustaría aportar algo. Nosotros yo tengo un hijo de 14 años y una hija de 10. hasta el año pasado ellos estaban en un colegio presencial y este año nosotros decidimos cambiar de la escuela en casa y yy es, tengo que confesar, es sumamente frustrante el tener que enfrentarse a una maestra, a una coordinadora, sabiendo que ella no tiene la respuesta. Y recuerdo muy bien cuando yo me quejé, o sea, estaba de verdad al borde de la frustración y del colapso de decir, ¿qué está pasando aquí cuando empezó la pandemia? Y yo tuve que pedirle perdón a esta coordinadora por mi actitud. Y yo quisiera animar algo a los papás. Zaret lo mencionó. Dios está trabajando en nosotros y eso es algo que necesitamos recordarnos a nosotros mismos en este proceso. No podemos cambiar la modalidad de los centros educativos por nuestras propias expectativas, porque los colegios, las maestras, los directores tienen sus propios retos. Ellos tampoco estaban preparados para la pandemia y no tienen todos los recursos porque no estábamos preparados. Entonces lo primero es enfocarnos en el Señor, en saber que Dios está trabajando con nuestro orgullo, que Dios está trabajando con quienes somos nosotros y moldeándonos. Y cuando estemos entonces tranquilos, poder coordinar una cita con los maestros y hablarles. Y miren, somos humanos y necesitamos crear estas dinámicas de conversación, porque lo que ha hecho la pandemia es simplemente alejarnos. Hoy estamos detrás de pantallas. No podemos tener una cita con la maestra como antes. Entonces establezcamos conversaciones en las que les pidamos a los maestros. Miren, yo necesito estar en constante evaluación porque a mi hijo le está costando, a mí también. Y crear entonces con los maestros un buen equipo que lleve a nuestros hijos a superar lo que ellos tienen que superar, pero a nosotros a depender por completo de la gracia de Dios en medio de todo esto. A mí me gustaría agregar a lo que decía Brenda. Estoy muy de acuerdo en crear estos canales de comunicación. Muchas veces nos quedamos con todo eso acumulado o preferimos evitar o simplemente nos hacemos a la idea de que no nos van a escuchar o no van a cambiar porque nosotros lo digamos. Pero creo que es bueno poder hablarlo y hablarlo bien, comunicarlo bien, sabernos expresar. Y es válido también el preguntar, entender por qué el maestro está haciendo lo que está haciendo o por qué quiere tener silenciados a los niños de cuatro años. Yo de entradita, yo como un niño de cuatro años, si yo fuera la maestra, nunca le habilitaría el micrófono porque sé que no me va a dejar la clase. Pero si a nosotros nos es difícil de entenderlo, podemos preguntar, mire, quiero entender por qué usted lo está haciendo de esta forma, porque entenderlo a mí me va a ayudar también a explicárselo a mi hijo o a mi hija. O sea, está pasando así porque a tu profesor le ayuda de esta manera. Y otra es también tener mucho cuidado con lo que nosotros transmitimos a nuestros hijos. Muchas veces caemos en esta tendencia de mi hijo tiene toda la razón y yo estoy aquí como un escudo para defenderlo. Y entonces yo voy a ver cómo hago que se respete porque pobrecito mi hijo están abusando de él. Y esta es una tendencia muy fuerte que nos lleva a ponernos muchas veces en el lugar equivocado. Y nuestros hijos necesitan aprender que no todo es como ellos quisieran, que no todo les va a gustar, que el colegio y todo lo que enfrentan en la vida no es el paraíso mágico, no es un mundo color de rosa. Y que muchas veces, hijo, hija, no te gusta, te parece aburrido, pero es lo que hay que hacer ahorita, es lo que hay ahorita. Y también enseñarles a extender esta gracia de la que hablaba Brenda, nuestros hijos tienen que aprender a darle a los demás. O sea, ahorita tu maestro quizá no tiene para tener un foco, una bombilla que la alumbre mejor, no tiene la mejor computadora, está pasando los mismos apuros que estamos pasando nosotros. Pero está ahí y te está dando una clase cuando bien pudiera tal vez no estarlo haciendo. Tiene un trabajo, está tratando de resolver con lo que tiene la mano. Entonces, enseñarles un poquito, apreciemos y valoremos lo que la otra persona está haciendo por nosotros. Y entender que no todo va a funcionar como quisiéramos o como a nosotros nos parece que debería de ser la situación. Entonces, es un poquito de dar y un estira y encoge. Y también estar dispuestos a ceder. No vamos a ganar todas las batallas, no vamos a tener el colegio perfecto, no todo va a lucir como yo quisiera. Y está bien, y eso está bien porque es parte de lo que forman nuestros hijos también. El que no todo luce como ellos lo esperan o piensan que lo necesitan. Yo también quisiera apoyar lo que han dicho mis compañeras panelistas porque creo que la mayor parte de la frustración que nuestros hijos manifiestan en algún momento en sus clases o hacia alguna asignación que puedan tener, viene muchas veces transmitida por parte de los padres, por comentarios que se hacen delante de ellos en contra de la institución o en contra de los docentes, en contra de cómo se están haciendo las cosas y que ellos se escuchan y los toman a su favor. Entonces, ya empiezan como que a generar ese tipo de actitudes de desánimo. Y como decía Carol, tendemos a apoyarlos también mucho en ese sentido. Y es un buen tiempo. Yo le decía a alguien que este es un buen tiempo para fortalecer los vínculos con nuestros hijos, con nuestra familia, y que ellos puedan valorar más el tiempo que vivían cuando estaban en el colegio. Porque es un hecho, a mí me pasaba mucho que mi hijo siempre se vivía quejando de levantarse temprano, que ir al colegio, que ir a ver a los mismos maestros, que hacer no sé qué, que aquí, que allá. Entonces, siempre habían quejas. Y recuerdo que cuando por algún motivo mi hijo se quedaba en casa, él era feliz. Él era el niño más feliz del mundo. Qué rico, ahora quiero estar en casa. Y ahora es lo opuesto. Entonces, creo que es muy importante que como padres nosotros podamos siempre transmitir a nuestros hijos una actitud positiva. Por supuesto, nosotros estamos frustrados en muchos momentos y en muchos tiempos, pero creo que es bien importante hablar bien de la institución y de los docentes delante de nuestros hijos, aunque ya en la intimidad de nuestra habitación con el esposo o con la esposa, nosotros podamos descargarnos y ponernos de acuerdo en cómo abordar esto o estas situaciones con la institución educativa, pero que nuestros hijos siempre nos escuchen hablar bien de sus maestros, de cuánto nosotros respetamos la labor que los docentes están realizando. Porque creo que es bueno que nos pongamos también en los zapatos del docente y como decía Carol y Brenda, comprender que también a las instituciones y a los docentes se les ha retado a hacer algo distinto, donde están ellos también tratando de cumplir con metas educativas que sean visibles para los padres, que sean tangibles para los padres. Entonces, creo que es bien importante que siempre tengamos esa actitud de respeto, de positivismo y de decir las cosas con una actitud afable. Yo eso es lo que quisiera transmitirles también. Muchas gracias. Y como ven, estas son las panelistas, estos son los panelistas que estuvieron respondiendo sus preguntas. Yo estuve leyendo aquí las respuestas y las preguntas que nos iban entrando y de verdad yo valoro mucho este tiempo, yo valoro mucho el tiempo de todas las personas que están aquí. Yo sé que pudiéramos estar aquí, podríamos estar aquí más horas presentando preguntas, presentando comentarios o casos, pero tenemos que ir cerrando este tiempo. Y yo les agradezco a cada una de las personas que se conectó. Gracias por conectarse, gracias por querer invertir en la vida de sus hijos, porque si están aquí es porque buscan eso. Precisamente están buscando soluciones, están buscando cómo llevar este tiempo en paz en sus casas. Y yo espero que el tiempo que hayan estado les haya dado alguna idea nueva, hayan refrescado sus ideas, tal vez previas que tenían que estén dándoles ahorita un enfoque claro sobre qué es lo que nosotros debemos hacer en este tiempo con nuestros hijos. Gracias a Xenia Salazar, Carol de Rosy, Janet de García, Brenda de Ortiz, Estuardo Salazar y Caleb Díaz por acompañarnos el día de hoy. Y gracias a las personas que siguen conectadas en este momento y que están ahí dando más comentarios, agradeciendo este tiempo. Les vamos a estar enviando la grabación de esta sesión junto con otros recursos que puedan compartirme aquí también los panelistas, para que ustedes puedan seguir leyendo, sigan formándose y puedan seguir conociendo más sobre cómo llevar este tiempo en casa. Vamos a cerrar este tiempo con una oración y yo quisiera pedirle a Xenia Salazar si nos puede cerrar este tiempo en oración. Padre, te damos gracias porque tú que eres el dador de toda buena dádiva y todo en perfecto nos puso en este tiempo, en estas circunstancias, enfrentando algo tan único en nuestra historia, simplemente para mostrarnos amor, gracia, para desarrollar en nosotros paciencia, nuevos recursos, nuevas virtudes. Y gracias porque como padres de familia nos hemos sentido retados y colocados en la posición de volver a lo que dice tu palabra, que la responsabilidad de la crianza y la formación está depositada en los padres. Gracias, Señor, porque nos has permitido hacer equipo con los maestros durante muchos años para la formación de nuestros hijos. Y, Señor, tú conoces los retos, las limitaciones, los desafíos que enfrentamos y por eso los podemos traer a ti. Delante de tu presencia los ponemos. Señor, queremos hacer lo mejor para nuestros hijos. Padre, en esta hora yo bendigo a los padres que tienen el doble rol de ser maestros en un centro educativo y padres de familia. Te pido que les des una doble porción de tu gracia. Te pido por aquellos padres que tienen que salir a trabajar fuera con todo el riesgo, dejando a sus hijos muchas veces solos para atender académicamente sus responsabilidades. Señor, yo te pido que les llenes de tu favor, de tu paz, y proveas para ellos siempre del tiempo para al regresar poder evaluar y sentarse con ellos. Tú que nos has modelado tanto amor y que nos has dado tanto de tu favor. Tú que tienes infinita paciencia con nosotros. Señor, permítenos tener acceso a ella a través de la relación contigo. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Bendecimos a los maestros que están aquí entre nosotros, a los padres de familia, a las madres que les toca solas, Señor, a los abuelos que están tomando estas responsabilidades. Todos aquellos que hemos tomado esto como nuestro y queremos hacer lo mejor para ellos. Bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestros estudiantes, los traemos delante de ti, guiándoles a que te vean a ti en todas las materias escolares, en todas las clases. Que puedan encontrar en eso el refugio, el encuentro personal y una relación personal a través de Jesucristo con el Padre Celestial. Gracias, Señor, por los panelistas que nos acompañaron. Gracias por el tiempo de Zaret. Bendecimos todo lo que ha sucedido en esta noche, Señor, y pedimos que nos bendigas con tu gracia y tu favor al terminar nuestra jornada. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.